En Europa estamos a punto de vivir un momento crucial para definir nuestro futuro como ciudadanos. ¿Lo sabías? Entre los días 6 y 9 de junio de 2024, el Parlamento Europeo llamará a las urnas a más de 370 millones de europeos que tendrán en sus manos la oportunidad de decidir en qué debe centrarse la Unión Europea en los próximos cinco años. En España, esta cita con las urnas será el 9 de junio. Votar siempre es importante, ya sea a nivel local, nacional o europeo. ¿Por qué? Porque es una excelente oportunidad para expresar tu opinión sobre temas que te preocupan. Con tu voto, decides qué diputados al Parlamento Europeo reflejan mejor tus intereses a la hora de tomar decisiones que afectan a tu comunidad, Estado o país. La Eurocámara aprueba leyes que nos afectan a todos, desde grandes naciones hasta pequeñas comunidades. Estas leyes abordan las prioridades de la mayoría, es decir, cuestiones sobre medioambiente, seguridad, migración, políticas sociales, derechos de los consumidores, economía, estado de derecho y muchas más. Votar es, por tanto, una oportunidad para participar en aquellos asuntos que marcan tu vida cotidiana, como la atención sanitaria, las becas de estudios o la cantidad de parques que quieres que haya en tu ciudad. Invitamos a participar en este podcast a algunos eurodiputados que nos ayudan a entender la relevancia de votar en estas elecciones. Y doy a Villanueva, de Podemos, sintetiza en una frase cuál es el valor que tiene para un ciudadano español votar el próximo 9 de junio. En la Unión Europea se toman muchas decisiones que influyen en nuestro día a día y las elecciones al Parlamento Europeo son definitivamente una herramienta para decantar la balanza de esas decisiones que se toman y que impactan en el día a día de nuestras vidas. Por su parte, Dolors Montserrat, del Partido Popular, nos pone algunos ejemplos para entender de una forma más clara a lo que se refiere Villanueva con que impactan en el día a día de nuestras vidas. Desde el momento que nos despertamos y encendemos la luz de nuestra habitación, esa luz está regulada por Europa. Desde el momento que nos vamos al cuarto de baño y nos duchamos, esa agua está regulada por Europa. Desde el momento que estamos desayunando con nuestros productos agroalimentarios, esa agricultura, esa pesca, esos productos alimentarios están regulados por Europa. Desde el momento que salimos de nuestra casa y respiramos el aire de nuestras calles, ese aire está regulado por Europa. Desde el momento que cogemos el transporte público para ir a la universidad, pues ese transporte público está regulado por Europa. Ahora que lo sabes, participas o pasas. Opta por la primera opción. Salga lo que salga, votar es una apuesta segura, ya que aportas legitimidad al Parlamento al tiempo que te implicas en el diseño de la Europa del futuro. Deja huella y haz que tu opinión cuente. A día de hoy, ¿cuántos países forman parte del Europarlamento? La Eurocámara está compuesta por representantes de los 27 países que conforman la Unión Europea. Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía. Los más de 400 millones de ciudadanos de estos estados tienen derecho a votar cada cinco años a sus eurodiputados mediante sufragio universal directo, lo que quiere decir que con tu papeleta eliges directamente a tus representantes. En todos los estados miembros se puede votar en las elecciones europeas con 18 años, pero si eres de Austria, Malta, Alemania y Bélgica puedes hacerlo con 16 y en Grecia con 17. Preguntamos a Alicia Oms, de PSOE, por qué hay que votar en estas elecciones y esto es lo que nos contó. Si no votamos en las elecciones europeas, pues al final nuestra voz no llega al único órgano que representa nuestros intereses directamente y en consecuencia nuestra voz se queda a medias. Por tanto, yo creo que es muy importante que el próximo 9 de junio se vaya a votar y digamos la nuestra. Villanueva explica qué es lo que puede pasar con las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo los próximos cinco años si no votas. El hecho al final de no votar no hace que esas decisiones no vayan a tomarse, sino que se hacen sin la influencia, sin la dirección política que nace de la ciudadanía. Cuando hablamos de votar en Europa hay algunas reglas en común para todos, aunque cada estado tiene las suyas propias. Además, los días de votación pueden variar dependiendo del país. Normalmente se establecen las fechas de votación de jueves a domingo. Las reglas comunes establecen que todos los estados miembros tienen que aplicar un sistema de reparto proporcional de los escaños, que hay que alcanzar un porcentaje mínimo de voto para poder entrar en el Parlamento Europeo y que los candidatos deben cumplir ciertas condiciones para poder ser elegidos. Otros asuntos, como cuántas circunscripciones electorales hay o el sistema electoral específico que se aplica, dependen exclusivamente de lo que tu país determine al respecto. Lo mismo sucede en relación a la mayoría de edad o la obligatoriedad del voto. Son aspectos que decide cada estado. Dolors Monserrat nos comenta cómo es la obligatoriedad del voto en el caso de España. Es normal que cada país, de acuerdo a sus competencias, tenga un sistema electoral basado en la cultura de cada país. No creo que haya uno mejor que otro. No está en nuestra cultura obligar a los ciudadanos a votar. Creo que los españoles no lo verían bien. Es responsabilidad de todos, especialmente de las instituciones y de los propios políticos y de los partidos políticos, ilusionar a la gente para que decida libremente ir a votar. Para el eurodiputado socialista Javier López, el acto de ir a votar es una responsabilidad cívica y la mejor forma de influir. Yo creo que más que una obligación, el voto es una responsabilidad. Una responsabilidad cívica con el futuro personal y con el futuro colectivo y la mejor forma de influir, porque es el único día en el que la influencia de todos los ciudadanos se equipara, se iguala. Como dato curioso, hay cinco países de la Unión Europea en los que sí es obligatorio. Bélgica, Grecia, Bulgaria, Chipre o Luxemburgo. Así que si resides en alguno de ellos, no hagas planes para el junio del 2024 y prepara tu papeleta porque tienes una cita con las urnas. En cuanto a la edad para votar, que como hemos explicado, es un aspecto que decide cada estado, López nos cuenta algunas de las iniciativas puestas en marcha desde Europa. Hay algunas iniciativas hoy en Europa que tienen que ver con reducir la edad de inicio de la votación a los 16 años. A mí me parecen unas buenas iniciativas. Hay algunos países que las van a poner en práctica en las siguientes elecciones. Esto todavía no es un debate central en la política española, pero han habido propuestas de organizaciones políticas juveniles que conozco. Por ejemplo, las Juventudes Socialistas Europeas están proponiendo ese voto a los 16 años y me parecen iniciativas interesantes y tienen lógica. Lo tuyo es la carrera política. Otro dato curioso es que si tienes 18, puedes presentarte como candidato en la mayoría de los estados miembros, salvo en Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia, donde tienes que tener 21, en Rumanía 23 y Grecia, Italia 25. La Unión Europea no es un ente aislado, sino uno de los agentes políticos más relevantes en el mundo y, por lo tanto, está sometido a los vaivenes geopolíticos que se traducen en cambios que afectan a su composición. El Brexit ha sido uno de los acontecimientos que más ha afectado a la composición de la Eurocámara en los últimos años. En las pasadas elecciones de 2019 estaban en juego 751 escaños que se vieron reducidos a 705 en enero del 2020 cuando se aprobó la salida del Reino Unido de la Unión. Tras el Brexit, Alemania es el estado con más escaños, 96, seguida de Francia, 79, Italia, 76 y España, que cuenta con 59. De cara a las próximas elecciones se vienen más cambios. Los 27 han aprobado que la Eurocámara aumente en 15 escaños su composición hasta alcanzar los 720 eurodiputados. Dos de esos nuevos diputados serán españoles. Dolors Monserrat nos habla del motivo de esos cambios en la composición del Parlamento Europeo. La composición del Parlamento se revisa siempre antes de las elecciones europeas y se ajusta a los cambios demográficos en Europa. Por tanto, es una gran noticia que España gane dos eurodiputados. Hasta ahora teníamos 59 diputados y ahora tendremos 61. Y estos 61 diputados, ¿qué nos va a permitir? Pues que nuestro país aumente su influencia en el Parlamento Europeo. Por tanto, los españoles seremos más escuchados y por tanto, seremos más influyentes a la hora de defender todos los intereses de España. Lo que permanece invariable es la organización interna. A pesar de que se vota por países, los eurodiputados se agrupan en familias políticas que engloban partidos de identidades similares. A día de hoy hay siete grupos. El más numeroso es el Partido Popular Europeo, con 177 parlamentarios, seguido del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, con 143, mientras que el más pequeño es el Grupo de la Izquierda, con 37 representantes. La última convocatoria electoral, que se celebró en 2019, supuso un cambio de tendencia tras años de descenso de la participación. Votó el 50,7% de la población frente al 42,61% de 2014. Bélgica, con un 88,47%, fue el país con participación más alta y en el lado contrario se situó Eslovaquia, donde solo lo hizo un 22,74%. En el último Eurobarómetro, realizado con datos recopilados entre septiembre y octubre de 2023, un 68% de electores afirmaron que probablemente votarían en las próximas elecciones europeas, nueve puntos porcentuales más en comparación con los datos de la encuesta de 2018. En el caso de España, un 64% respondieron que participarían en los próximos comicios, 11 puntos porcentuales más que la intención de voto en el Eurobarómetro de 2018, que fue del 53%. Sin embargo, en las elecciones de 2019, finalmente votaron un 60,7% de los electores españoles. ¿Sabías que una de las razones por las que las personas no van a votar es simplemente porque se les olvida? La veterana eurodiputada Izaskun Bilbao, de Renew Europe, nos cuenta, desde su punto de vista, lo que hace falta para aumentar la participación. Más conciencia de que el proyecto europeo es una forma de vida, de derechos y libertados basado en la solidaridad y con un estado de bienestar que es único en el mundo. Por su parte, Dolors Montserrat nos habla de la importancia del voto. Es muy importante que cuanto más gente vote, mejor. ¿Por qué? Porque serán más los europeos, serán más los españoles que nos dicen cuáles son sus prioridades y nos dicen qué futuro esperan de la Unión Europea. ¿Te imaginas perderte la oportunidad de influir en las decisiones importantes solo porque se te olvidó votar? No dejes que eso pase. En la página web elections.europa.eu tienen una sección muy útil llamada Recuérdamelo. Puedes registrar tu correo y asegurarte de que el 9 de junio no se te pase la cita con las urnas. Hazte escuchar. No dejes que tu voto se quede en el olvido. ¿Y toda esta movilización para qué sirve? Para pasear por ciudades verdes, tener la posibilidad de vivir en diferentes países, contar con una asistencia sanitaria de calidad, fomentar la presencia de pequeñas salas de cine o asegurar la calidad de los productos que compramos. Montserrat nos explica qué planes sobre salud se encuentran en la mesa del Parlamento Europeo en estos momentos y cuáles son los retos para la próxima legislatura en este ámbito. Por tanto, hemos puesto encima de la mesa el Plan Europeo contra el Cáncer, el primer Plan Europeo contra el Cáncer, pues para que todos los pacientes europeos tengamos el mismo acceso rápido, diagnóstico y mejores tratamientos. Así como en la siguiente legislatura, nosotros desde el Partido Popular Europeo hemos pedido una estrategia en salud mental, porque estamos preocupados mucho en la salud mental de nuestros jóvenes. Relacionado con la salud mental, la socialista Alicia Oms nos comenta algunas políticas en el ámbito del empleo que han sido abordadas en esta legislatura, pero que aún necesitan ser desarrolladas. Una de ellas puede ser el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras, que al final es una ley en la que hemos trabajado, que todavía le queda recorrido, como he dicho, pero que lo que pretende es garantizar que tú decidas como persona si contestas o no a tu jefe, como te pregunta un día a las 10 de la noche, y que esto al final no tenga consecuencias, porque cuando salimos de nuestra jornada laboral tenemos que tener ese derecho a poder desconectar de manera absoluta de lo que ocurre en el entorno de trabajo. Por su parte, Javier López nos habla sobre un asunto de interés para los jóvenes que ahora mismo se está discutiendo en el Parlamento Europeo. Nosotros estamos demandando que cualquier tipo de prácticas tengan que ser remuneradas, que no puedan ser sin una retribución económica. Sabemos que para muchos jóvenes ese tipo de contratos son contratos que permiten el acceso al mercado laboral, que lamentablemente en ocasiones se eternizan, digamos, o se acaba utilizando más de lo debido, pero que es un acceso al mercado laboral. López también nos habla sobre la necesidad de que la Unión Europea regule el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes. El reto, el reto para el siguiente mandato, sin duda la vivienda, la Unión Europea nunca ha regulado nada sobre la vivienda, no hay ningún tipo de marco regulatorio en este sentido y debería hacerlo, debería hacerlo porque es un problema enorme el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, especialmente en las ciudades, pero no solo en las grandes ciudades europeas y hay que recordar que el acceso a la vivienda debería ser tratado como un derecho, no como un bien de inversión, como en muchas ocasiones es. ¿Conoces el marcado CE? Un símbolo que en 2023 celebró su 30 cumpleaños y que muestra que el producto que se va a comercializar cumple los requisitos de seguridad exigidos por la Unión Europea. Gracias a él, te aseguras de que no te engañen con la calidad de los cristales de tus gafas de sol, tus auriculares o de tu iPhone. Todo esto sucede porque una de las tareas fundamentales del Parlamento Europeo es aprobar las leyes que una vez adaptadas a la realidad de cada país, transforman tu realidad para aportarle un toque europeo. Tal y como refleja este podcast de Europa Press, en colaboración con el Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo lo componen personas que han apostado por trabajar de manera conjunta para tener una unión más pujante. En esta nueva cita electoral que se celebrará del 6 al 9 de junio de 2024, eres tú el que tiene que decidir quiénes serán esos diputados que te representarán durante cinco años y se encargarán de diseñar la Europa del futuro. Los Estados miembros son soberanos, pero viven bajo el paraguas de la Unión Europea que marca la senda a seguir.